Por favor, perdóname por haberte metido. ¿Sabes que fingí no querer participar en el concurso para impresionarte? ¿En serio? Tú sabes que esas cosas me dan mucho asco, pero creo que entiendo por qué le hiciste. Los amigos son los amigos. Y créeme que prefiero que hayas participado en la ceremoniada que ir al cine con Jenny y Nancy. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ellas quieren que fingí con ellos. ¿Cómo es? Mándalo en mi lugar. ¿Hablalo? Este, hola, nena. Les gustaría ir conmigo al cine en la tarde. O sea, ¿qué te pasa? Ni en qué millón de años vivíamos contigo aquí. ¿Y ustedes dicen? ¡Hablalo! ¡Hola, Bru! ¡Hola, Bru! ¡Hola, Bru! ¡Ya! ¿Qué con un sandwich de perdedora? No, es de aguacate. ¿Te gusta? ¡No, custody! ¡Gusta! Gracias por ver el video.